Para los bajacalifornianos, el gobierno de Jaime Bonilla Valdés en sus primeros dos meses ha sido bueno y las expectativas que tienen del gobernador morenista se mantienen altas, pues el 68% aprueba hasta el momento su administración. De acuerdo a la segunda evaluación de Percepción Ciudadana realizada por Plural.mx, Bonilla Valdés ha logrado calar en el ánimo de la gente que votó por él y es evidente que el contacto que tiene con la ciudadanía a través de sus acostumbradas transmisiones mañaneras en sus redes sociales le ha redituado buenos resultados. En ese sentido, cuando se le preguntó a la población en qué rubro es en el que ha tenido su principal logro, el 28% contestó que en el combate a la inseguridad, el 25% en educación y el 23% en el combate a la corrupción, números que contrastan con el sentir de la ciudadanía a finales del 2019. Para el 69% de la población, el gobernador Jaime Bonilla está cumpliendo con los compromisos que hizo durante su campaña política, que lo llevó a quitarle la gubernatura al Partido Acción Nacional después de 30 años. Una de las prioridades para Bonilla es que los funcionarios tengan calidez con el ciudadano. Según las cifras, el 64% de la población considera que la atención de los servidores públicos ha mejorado. Para la investigación de Plural MX, 8 de cada 10 bajacalifornianos considera que el gobierno de Bonilla está apegado a una verdadera austeridad, número que incrementó en comparación de diciembre del año pasado. De los programas que más aceptación ha tenido es el de los desayunos escolares, con el que se busca que todos los niños en el estado, en las escuelas, puedan tener un desayuno nutritivo antes de tomar sus clases. Al respecto, el 68% de la población considera este programa como acertado. Desde que inició la administración estatal, se han entablado mesas de seguridad para reducir los índices delictivos en la entidad. Estas mesas son bien vistas para la comunidad, pues el 81% las aprueba. Plural MX realizó esta encuesta el 6 y el 10 de enero del 2020 y se entrevistaron a 3.000 personas mayores de edad de los cinco municipios. Para California Medios, con información de Lauro Ortiz de Plural MX, Roberto Estrada.